Ayer día 14 de septiembre de 2021, Apple ha hecho un nuevo evento presentando los últimos productos y en este vídeo te voy a presentar las últimas novedades que han presentado si es que te has perdido el evento o quieres saber de forma muy comprimida qué se ha sacado en este evento, qué son las novedades que ha sacado Apple ayer en este evento. Así que quédate hasta el final, dale un like al vídeo, suscríbete y así estarás siempre al tanto de todas las novedades. Vamos con las novedades. Sin ir demasiado en detalle, voy a presentarte ahora todos los productos que Apple ha presentado, así que no te voy a dar todos los detalles, sino solamente qué es lo nuevo. El evento ha empezado con el iPad mini. Sí, no te lo vas a creer, pero el iPad mini es nuevo. Han sacado el iPad mini Series 6 y ahora se parece como un iPad Pro, digamos, pero mucho más pequeño en la nueva forma que tiene, el nuevo diseño, es prácticamente igual. También tiene soporte para el lápiz que lo puedes poner en el lateral y cargar directamente y así lo tienes siempre contigo si es que te va eso de pintar en el iPad. ¿Cuándo va a salir este iPad mini en España? Todavía no lo sé, pero el precio rondará unos 500 euros más o menos, porque su precio en dólares es 499 y en España entonces siempre es 100 euros, pero un poco más caro, así que calcula unos 550 euros. Después del iPad mini, pues lo que presentaban era el nuevo Apple Watch. Sí, un nuevo Apple Watch, Series 7 en este caso. Y la gran novedad es que el Series 7 es más grande. Si hasta ahora no tienes un Apple Watch, pues probablemente no notarás la diferencia, porque quizás de así, ahora es así, porque realmente no te puedes poner un iPhone aquí en el brazo. Por eso es un poquito más grande y un poquito más rápido, pero claro, algo Apple tenía que actualizar. Así que eso es lo que hay. Como siempre han sacado algo nuevo, como serían los colores de las carcasas, algunas cintas nuevas y nuevos colores de las cintas más famosas que están vendiendo hasta ahora. Y luego junto con el Apple Watch han presentado también el Fitness Plus, que es un programa donde tú puedes hacer gimnasia, fitness en casa con un entrenador en vídeo. Y lo nuevo que han incorporado es pilates. Ahora puedes hacer pilates en tu app de Fitness Plus, directamente en el Apple Watch. Y así trackear tu actividad y todo. ¿No es maravilloso? Y es que lo bueno del Fitness Plus es que no estaba disponible en España, pero llegará. Ahora con la nueva actualización del WatchOS, llega también a España y a Europa, que antes no estaba. Y después del Apple Watch, ¿qué venía? El iPhone 13. Por fin. Mucha gente ha hablado sobre el iPhone 14, pero no. Es el iPhone 13. Por lo menos este año. El iPhone 14 llegará el año que viene, suponemos. O el 13S. No lo sabemos. Pero el iPhone 13 también merece la pena actualizar si tienes un iPhone X o un iPhone 11. Entonces yo sí que te recomiendo de actualizarte al iPhone 13, porque sí que tiene, como siempre, unas cuantas mejoras al iPhone del año anterior. ¿Cuáles son las mejoras más destacables del iPhone 13? Pues por ejemplo, tenemos una nueva pantalla, que ahora es más luminosa, de hasta 1200 nits, y tiene una pantalla OLED de Apple mismo. Aparte de llamarse Super Retina XDR, así que una pantalla preciosa. Y por dentro, tenemos un nuevo chip, que se llama A15 Bionic, y con sus típicas comparaciones que hacen siempre con el procesador del año anterior, en esta ocasión, el cache del sistema es dos veces más rápido, el CPU es hasta 50% más rápido que la competencia, o la mejor competencia, el GPU, o sea que el procesador gráfico, es hasta 30 veces más rápido contra la competencia más rápida, y puede hacer hasta 15,8 trillones de operaciones por segundo. Además, tenemos un nuevo sistema de cámara. También todos los años Apple lo actualiza, hace un upgrade, y este año es así. La cámara tiene 12 megapíxeles, y en especial la cámara del ángulo amplio tiene unos píxeles más grandes. El Night Mode ahora lo puedes tener en todas las cámaras, o sea que cuando usas el modo amplio o el modo normal. Ahora puedes hacer vídeos en 4K a 60 frames por second, que eso sí que es importante. Y la gran novedad es el Cinematic Mode, lo que hace básicamente, si grabas con tu iPhone, son dos personas, y una persona se gira hacia un lado, enfoca automáticamente a la persona de atrás, y si te vuelves a girar, otra vez enfoca en tu cara, y así crea un efecto de cine. Eso a mí me parece súper guay. A ver si Apple también nos lo ofrece con una actualización en el iOS, para el iPhone 12 Pro, que es el que tengo yo del año pasado. Y en general, el sensor es más grande todavía, es el más grande que hasta ahora han empleado en un iPhone, así que deja entrar más luz y hace mejores fotos. Eso es lo que se supone. Y también una cosa interesante que han integrado, han integrado una batería más grande, y así la duración de la batería es hasta dos horas más. O sea que, all day battery life. Eso es lo que dicen ellos. Pero en conjunto lo que dicen es que con el nuevo chip de A15 Bionic, y la batería más grande, y otras cosas, pues se logra esto dos horas más, que no sé si se notará realmente, pero pinta bastante bien. Y también tienes nuevos colores, tienes un rosa pastel, un azul, un negro, un rojo, y un blanco plata. Pero con eso no ha sido todo. Después Apple presentó el iPhone 13 Pro. El Pro viene en los colores azul, blanco, dorado y negro. Y la verdad es que es precioso. Pero el diseño para mí es igual que el 12 Pro. Lo que sí que ha cambiado es el notch que tienes en tu iPhone 12 o 12 Pro, que ahora es un poquito más pequeño. Pero el caso es que sigue ahí. Sigue habiendo notch. Así que no sé si esto es una ventaja muy grande, que sea un poquito más pequeño, porque la novedad hubiera sido que quitan completamente esa notch. Pero eso este año no ha sido posible, parece. Y la gran novedad que este año ha llegado al iPhone 12 Pro, y solamente al 12 Pro, es la pantalla. Que esta vez, la pantalla sí que puede llegar a 120 Hz. Y además, eso es adaptable. O sea que según tus necesidades que tienes cuando usas tu iPhone, la pantalla inteligentemente va a aumentar desde 30 Hz hasta 120 Hz para que todo sea lo más fluido posible. Esto sí que es para mí la mayor novedad que hay en el iPhone 13 Pro, porque en el anterior 12 Pro solamente podemos llegar a 60 Hz y entre 60 y 120 Hz es una gran diferencia. La cámara también tiene un pequeño upgrade, o sea que la gran diferencia entre el Pro y el 13 normal es que tienes un objetivo más y todos los sensores ahora tienen estabilización óptica, que es una cosa que está muy guay. Todos los objetivos son un poco mejores, el sensor es más grande y la apertura es un poco menor, así que deja entrar más luz, 1.6. Pero en general, es más o menos igual que el 13 con unos pequeños pluses para que pagues tus 300 o 500 euros más. Vale, eso han sido todas las novedades que Apple ha presentado ayer en su evento de Apple, otra vez virtual, ya que todavía estamos en el tema del coronavirus, pero espero que a partir del año que viene ya será otra vez presencial. ¿Qué te ha parecido todas estas novedades? ¿Te vas a comprar un iPhone 13, un iPhone 13 Pro? Déjamelo debajo en un comentario o también dime qué te ha parecido mejor de todas las novedades que Apple ha presentado ayer. Si te ha gustado este vídeo, entonces por favor, dale un like, suscríbete aquí a mi canal y así te enteras de todas las novedades de Apple y de otros gadgets. Activa la campana también. Aquí te dejo otro vídeo que te gustará mucho sobre cosas de Apple y tecnología. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!